Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que todo bien como siempre, mi nombre es Víctor Hugo y me encuentro ahora en la avenida Metropolitana, en la cuadra 1, al frente está la cooperativa de Vienta Santa Ligía, un sitio de comas, y gracias por acompañarme en este recorrido que estamos realizando en esta zona, apreciando los avances de la ampliación del Metropolitano, obra que se está ejecutando ya varios meses atrás, y que continúa y se espera que su finalización, como menciona en las noticias, antes del fin de año. Estamos cerca de la avenida Tupac Amaru, y esta es la avenida Metropolitana, donde se está haciendo la demolición de algunos, algunas casas, algunos inmuebles, como estas pueden ver, y vamos a hacer el presente recorrido, para luego ir hasta la estación Santa Ligía, la cual es la, podemos decir, la primera estación de esta nueva ampliación del Metropolitano, en esta parte de Lima Norte. Están trabajando, como pueden apreciar, ya está todo, esta es la pista de concreto, y queremos compartir con ustedes, parte del trabajo que se está efectuando en esta primera cuadra, con respecto a la demolición de algunos predios. ¡Oiga! Como pueden ver, estamos en el cruce de la avenida Naranjal, que la avenida Naranjal cruce con la avenida Metropolitana, por allá vemos el gusto, está el monumento, bueno, el gusto a Tupac Amaru, esta es la parte de la avenida Tupac Amaru, bueno, acá está lo que es el grifo, y acá tenemos ya los trabajos que están realizándose en la demolición de estos predios. Vemos que ya ha avanzado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y hasta que podemos ver, parece que van a ser dos lotes más. Si alguien sabe más información al respecto, puede dejar aquí sus comentarios en la caja de YouTube, aquí del canal. Bien, tienen ahí apreciándose los trabajos, nosotros vamos a ir avanzando para poder compartir con ustedes desde los exteriores de la estación Santa Ligía, en lo que es la primera escuadra de la avenida Metropolitana. Algunos pasan algunas movilidades. De frente se encuentra lo que es la estación Santa Ligía. Este vamos a enfocar, ya está, se va a unir ya con toda esa estructura, con el concreto. Y vamos avanzando. Cuadra 1, cooperativa Santa Ligía. Hay unas marcas en, aquí en esta zona. Bastante trabajo por esta parte, bastantes trabajadores. Estamos en la primera cuadra de la avenida Metropolitana, en dirección hacia la estación Santa Ligía. Estos son los exteriores. Están haciendo unos trabajos, dice Consorcio Metropolitano Norte. Están haciendo las zanjas, están abriendo, están... El trabajo constante de los obreros es muy importante. Y, bueno, siguen trabajando ahí. Nosotros vamos aquí también, están dando ahí. Bien, trabajando aquí. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Vamos avanzando. Acá toda la basura de esta parte. Ya recogerán todos, supuestamente, ya. Deja limpia toda esta zona. Ya estamos cuadrados, seguimos en Metropolitana. No se va a poder ver, pensé que había un pase, pero se puede ver así, a ver. Bueno, acá está más bajito, casi se puede ver. No se va a poder ver. Ya se va a unir ya la vía con la estación Santa Ligía. Muy bien, seguimos, amigos. Esta parte también fue expropiada, recordarán, había una cochera. Al frente, no sé si será expropiado, ¿qué será? La casa verde. La casa verde, porque lo único que veo que dice, se vende hielo. Y, bueno, esta... Si alguien sabe, si va a haber expropiado, coméntanos o déjanos tus noticias. Aquí en el canal de Vitor Guayaca, a través de la casa de comentarios, también, si estás en el chat de vivo, también, puedes escribirnos. Saludos a todos los que nos acompañan, también, todos los días. Vamos a ver. Ya estamos. Ya estamos. Esta es la cuadra... La cuadra 2, o sigue la 1. Vamos a ver. Estamos de los exteriores de la estación Santa Ligía. Ajá, claro, estamos en la cuadra 2. Acá hay un pase peatonal. Todo esto va a estar unido, toda esta pista de concreto se va a unir. Están trabajando ahí en forma constante. Estamos enfocados en dirección hacia la avenida Tupac Amaru. Están haciendo una especie de una columna. Está acabando este señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Qué tal? Siempre alegres. Muy bien. Buenos días. Saludos, saludos. Sigan avanzando. Felicitaciones. Sigan trabajando. Muy bien. Ah, también por acá. Muy bien también. Gracias, gracias por su cordialidad y movilidad. Sigan trabajando ahí. Gracias, gracias. Muy bien. Bien. Buscan el video en el YouTube ahí. Avance del Metropolitano. Ahí lo van a encontrar. ¿Se llama YouTube? Avance. Avance Metropolitano. Sí. Canal Víctor Hugo A.E. Ahí pones. Víctor Hugo A.E. Ahí ves todos los avances del Metropolitano que hemos realizado en estos meses. Y ahí vas a salir. Saludos, saludos. ¿Saludos de quién? Hola, Gustavito. ¿Cómo estás? Ahí están trabajando aquí, taller de acopio. Que es grato cuando trabajan en forma, como dice, con cordialidad y sobre todo con ese entusiasmo y una atmósfera laboral cálida. Y sobre todo con ese entusiasmo para seguir las obras, para trabajar con esa motivación intrínseca que permite poner ese entusiasmo, ese dinamismo y sobre todo hacer las cosas bien. Mientras tanto seguimos enfocando desde este lado, mientras podemos compartir con ustedes estas vistas desde los exteriores de la estación Santa Ligía. ¡Vamos! 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 Aquí hay una especie de columna. Y así amigos, vamos avanzando A lo largo de la avenida Metropolitana También hay áreas verdes Los árboles, los postes Estamos ya terminando Amigos, el presente recorrido Continuaremos En el siguiente video Desde esta zona Compartiendo con ustedes Estas vistas Desde la cuadra 2 De la avenida Metropolitana Te voy siguiendo Muchas gracias por tu Compañía Y será hasta el próximo video Saludos fraternos A cada uno de ustedes Nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!